Para tratar el estrés, el psicólogo realiza primero un diagnóstico que le permite conocer la respuesta muscular inteligente y luego la contrasta con la lista de rastreo de biomagnetismo. La que más usamos es la reflexología y la terapia de Suhock, que es un microsistema donde en las manos y en el pie aparece reflejado todo el cuerpo en general. Y entonces vamos corrigiendo los distintos desequilibrios del cuerpo mediante esas técnicas en los pies y en las manos. La consulta de bioenergía es una de las más solicitadas del Centro Provincial de Medicina Deportiva en Cienfuegos. Los servicios de la instalación se destinan sobre todo a atletas de alto rendimiento, retirados y glorias deportivas que buscan aliviar lesiones, aunque también atienden enfermedades crónicas y otras del sistema osteomioarticular. Hay tratamientos que son profilácticos también, pero bueno, se le da seguimiento, o sea, cuando termina la competencia también se hace ese tipo de tratamiento, que es recuperativo también, precisamente para eso evitar, y que los atletas estén lo más saludable, tanto en el entrenamiento como en la competencia. Calor superficial para tratar la tendinitis, calor húmedo y más profundo para la cervical, masaje para una lesión producida en una práctica de judo. Así recuperan el movimiento y poco a poco desaparece el dolor. Próximamente se ampliarán aquí las atenciones especializadas de cardiología. Se van a hacer pruebas de esfuerzo a los atletas y a los no atletas que necesiten realizarse una prueba de esfuerzo cardiovascular. Contamos con equipos muy especiales para esta tarea, como es el remorgómetro, que es específico para el deporte de remo, entonces tenemos que monitorear muy frecuentemente y muy puntualmente la condición cardiovascular de estos atletas. Y contamos también, para la población en este caso, con una estera rodante y con una bicicleta ergométrica. Un nuevo proyecto incluye a personas obesas y estimula el ejercicio físico en todas las edades. Esto se llama Actívate, es un proyecto nuevo que surge en el Instituto de Medicina Deportiva de Deportencia en Fuego. Tiene dos programas dentro del mismo. Un programa sería por la mañana con las personas obesas y por la tarde sería, que comenzaría el día 19 de noviembre, un proyecto que sería con aeróbicos y bailoterapias en la misma sede de acá, de 4 y media a 5 y media de la tarde. Alrededor de 200 pacientes por mes reciben desde tratamiento fisioterapéutico y rehabilitador hasta Consejería de Salud. Es el aporte de técnicos y profesionales de la medicina al movimiento deportivo en la provincia. Laura Roque, Notisur.